de la ciudad de Juvenal. Juvenal Margarito García Méndez, el hombre que ganó la presidencia municipal, pero que por algunas razones se le vino atrás precisamente este triunfo, las razones ya nos las comentaba nuestro invitado del día de hoy, Alfonso Esparza Hernández, un acto de misoginia que le tira precisamente este triunfo a Juvenal. Se lo tira porque venía planeado, venía maquillado, en 15 días no puedes hacer una elección de 15 mil habitantes, yo es donde decía, bueno, el Instituto Electoral sacó prácticamente una elección que históricamente ni atzompa, estamos hablando de valles centrales, por lo menos es un proceso de una consulta ciudadana, de una de unas tareas, de crear un estatuto interno, que es lo que hasta el día de hoy hemos peleado, en el mes de abril regresa el señor, se le vuelven a tumbar la elección el 25 de agosto, justamente los magistrados del tribunal Salajalapa dicen que no están incluidas las mujeres y que son 18 horas de elección, en ningún municipio de Valle Central les conozco que exista una elección de 18 horas. 18 horas de elección, increíble, ¿no? Y empiezan votando 2 mil y terminan votando 183 ciudadanos para el último cargo, porque hay cargo propietario y cargo suplente, se votaba por Ternas y en Pizarrón, entonces es una cuestión totalmente ya fuera de la realidad hoy de San Antonio de la Cali, que es por lo que hemos luchado, porque se hagan los consensos, porque se le pregunta a la gente, porque las consultas sean lo más transparentes posibles y que el instituto ahora sí coadyuve con esta celebración de esta elección. Ahorita a nosotros, al grupo de ciudadanos que nosotros representamos, ya no nos interesa tener una elección para un año, lo que nos interesa es crear nuestro verdadero sistema normativo interno para que durante 5 o 6 periodos no nos vuelvan impugnados una sola elección y que gane quien tenga más cartas, pero hoy tenemos que trabajar en la construcción de este nuevo estatuto, no porque por un grupo de presión o porque ya deban los exintegrantes de la Comisión de Hacienda, más de 2 millones y le deban a proveedores y tengan a consejeros electorales que están amañados y que por cierto te quiero decir, están impugnados en la sala superior, pues hoy sigan queriendo ostentarse en poder. Bien, esta cuestión de inestabilidad en San Antonio de la Cali, aparentemente se sustenta en una inconformidad ciudadana, pero por lo que tú nos platicas, está sustentada en la ambición, en la intención de continuar detentando poder por parte de estas cuatro familias caciques. Claro, te puedo decir que vamos, voy a defender al administrador, que cuando llegó el administrador municipal, el ojo de agua, como decía hace rato, tenía el 20% de agua potable, hoy tienen el 60% de agua potable, ya tienen casi el 100% de drenaje, la quinta sección de eucaliptos, no sé, a ninguna sección fuera del casco en San Antonio de la Cali, se le había dado históricamente una sola obra, llegó el señor y hemos trabajado de la mano con el señor, hasta, porque ese va a ser el parámetro para quien llegue a gobernar San Antonio de la Cali. ¿Trabajas con el administrador municipal? Trabajamos de manera conjunta en las obras, en los servicios básicos municipales, desde que sucedió en el mes de abril una destrucción por parte de estos ciudadanos que estuvieron la semana pasada aquí, de las oficinas municipales, bueno, yo te pregunto, ¿quién cobra el agua potable? ¿Quién cobra el pedial? ¿Quién cobra las constancias? Los señores no permiten que regrese una autoridad. A mí no me interesa cómo se llama el administrador, siempre y cuando trabajen por el bien de la ciudadanía. Las obras municipales, yo le pregunto al alcalde municipal los 50 mil pesos que les fue a pedir a los constructores para permitirles trabajar una obra federal, yo le pregunto al grupo de familias que hoy se siguen ostentando cuánto cobran por bolsa de basura, hemos preguntado realmente cuánto cobran, no han permitido que gente neutral venga venga a brindarnos los servicios. ¿Por qué? Porque no les conviene seguir perdiendo el control. La gente ya se desencantó, la tuvieron dos meses durmiendo y comiendo en el palacio municipal, ¿y qué consiguieron? Simplemente dividir más a la población. El prolongar la presencia de un administrador municipal en un municipio como San Antonio de la Cal no es abonarle todavía más a los conflictos, a este encono social y político que hay ahí. Eso es claro, pero siempre y cuando no tengamos nuestro nuevo estatuto comunitario, cualquier elección va a ser recurrible a los tribunales. Cualquier elección. Si tú me dices que en 15 días hagamos la elección, la hacemos y va a venir Juan de las pitas a impugnarle y la va a ganar porque no tiene un sustento jurídico en este momento todavía. No están las reglas definidas, no tenemos reglas claras. Dice que para ser presidente municipal, para ser candidato a concejal, bueno, debes tener cumplidos 19 años. Yo digo, entonces un estatuto comunitario está por encima de la constitución. Claro. Dice ahí que tienes que cumplir el cargo de topil, de mayordomo, entre otros, para acceder a un cargo de regidor. Yo digo, entonces cuántas veces no se ha violado anteriormente. Hay que cambiar eso. Ese estatuto está desde el 2003. Hoy tenemos que trabajar en esa construcción, pero no sólo quienes nos sentimos actores. Pero eso está basado también en los sistemas de usos y costumbres, ¿no? Nosotros no estamos en contra del uso y costumbre. El uso y costumbre en San Antonio de la Cal ha sido muy claro. Pero lo que no podemos es estar por encima de la constitución. Eso sí te lo quiero decir. Yo te pregunto una cosa, Alfonso. La impresión que yo tengo es de que los usos y costumbres en Oaxaca muchas veces nos dan la apariencia, nos dan la impresión de que son métodos para llevar a cabo una vida normativa dentro de una población, pero son métodos ya decadentes, son métodos arcaicos en muchos de los casos. Claro, yo te quiero decir, por ejemplo, que puede aplicar el uso y costumbre para municipios de la sierra, para elegir a sus autoridades, para gente de la Sierra Sur, pero no para un municipio que está ya urbanizado en la parte comercial, que estamos a media, a media, medio minuto de la zona más importante, más comercial de Oaxaca. No puede ser posible. Yo sí estoy de acuerdo en que elijamos a nuestros mayordomos, en que elijamos a nuestro alcalde de la iglesia, hasta nuestro mismo alcalde constitucional, pero no una gente que va a manejar casi 40 millones de pesos al año y que durante más de 10 años no se ha visto aplicada una sola obra. Yo pregunto, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde están los compromisos que se hacen? Tenemos cordillera de pobreza, estamos en las zonas de atención prioritaria. No se ha bajado nada. Es una verdadera arbitrariedad lo que se venía haciendo con San Antonio de la Cal. Hay que darse nada más una vuelta por ese municipio ubicado, que son tres kilómetros de distancia, partiendo del periférico y la avenida Símbolos Patrios hasta San Antonio de la Cal, son tres kilómetros, tres kilómetros y medio de distancia más o menos. Hay que hacer un recorrido y darse cuenta que este, esta comunidad se ha quedado sumida en un atraso muy importante. Es triste ver las condiciones de sus calles, es triste ver las condiciones de la gente, es triste ver estos conflictos que prevalecen, estos conflictos políticos que a final de cuentas afectan a los habitantes sin servicios básicos, agua, luz, seguridad, uno de los reclamos intensos parte de los habitantes del pueblo. No hay seguridad pública, tenemos más de seis meses sin policía municipal, porque la policía municipal que hoy sostenta como tal, que no tiene ningún sustento jurídico, se la pasa deteniendo a mototaxistas, extorsionando, no tenemos seguridad. Yo pregunto dónde está el gobierno del estado. El que el IEPCO convoque ya a las elecciones tal como lo ha dispuesto el tribunal federal electoral, traería un ambiente de tranquilidad al pueblo y permitiría las elecciones para este 2016 en un ambiente de paz. Yo te quiero decir qué dice realmente el JDS que resolvió Salajalapa, que disponga de todo lo suficiente y necesario para que con rapidez se pueda conformar el consejo municipal electoral, pero no nos da fechas, no nos da tiempos. Te repito, lo que nosotros hemos venido peleando es que se hagan las cosas transparentes. Y yo te pregunto, ¿quién puede votar hoy en San Antonio de la Cal si las propias secciones no están definidas? Yo, por ejemplo, vivo en la nopalera y mi credencial de elector dice la experimental. Si vamos a crear un padrón comunitario para poder elegir a nuestras autoridades, ¿dónde voy a ser tomado en cuenta? Son muchas cosas. ¿Esos errores de quién son? Del Instituto Estatal, que no le puso atención en su momento a San Antonio de la Cal. ¿Tú hiciste un señalamiento en contra de Gloria Zafra, directora de sistemas normativos internos, precisamente del YEPO? En su momento lo hice, muy claro y muy puntual. Y le dije que no estuviera ya entorpeciendo lo que ya pudiera ser un trabajo ya claro y real de San Antonio de la Cal. ¿Cuál va a ser ese trabajo claro y real? Pues la creación del estatuto. No sabemos hoy quién vota y quién no vota en San Antonio de la Cal. Tenemos ocho mil ciudadanos que votan para una elección federal o local. Pero solamente lo máximo que hemos llegado en una municipal han sido dos mil. ¿Por qué? Porque la gente no está informada, porque no han dispuesto, como dice Sala Jalapa, y no lo dice de esta última resolución, lo dice desde el 25 de agosto del 2014, dispón de todo lo suficiente y necesario para que la participación ciudadana sea la mayor posible. ¿Y cómo lo vamos a tener? A través de consultas ciudadanas, a través de talleres informativos. Ahí tenemos muchas dependencias, tenemos a las ahí, tenemos algunas organizaciones no gubernamentales que pudieran coadyuvar en el proceso de San Antonio de la Cal. Pero como en su momento, y lo repito claro, Alberto Alonso Criollo tomó dinero de esto, se agilizó la elección en 15 días. Hoy, ¿por qué sacan a algunos presidentes de secciones de esta conformación de consejo cuando ni siquiera saben cuántas secciones existían en San Antonio de la Cal. Eso nos los acaba de definir Jalapa y nos los definió en mayo. Alberto Alonso Criollo ya no está en el YEP. Ya no está. Hay otra persona responsable de este instituto, ¿han cambiado las cosas? Claro, han cambiado radical, lo quiero decir claramente y puntualmente, porque también hay que reconocer la transparencia con la que ha trabajado en el caso de San Antonio de la Cal, el instituto. Hoy ya se abren las mesas de negociación, hoy ya se puede hablar con los consejeros, hoy ya podemos exponer nuestra postura. Creo que por eso, en esa situación, únicamente quienes han venido a gritar una elección han sido la gente que controlan estas cuatro familias. Porque ya no hay más. No sé si recordarás todavía que el año pasado, o bueno, a principios de este año había movilizaciones de 500, 600 personas. Hoy ya únicamente van siete u ocho. ¿Por qué? Porque son los que siguen manteniendo bajo esa promesa de regresarlos a trabajar, de volverles a pagar, de volver a tener los mismos privilegios. Yo cuestiono hoy una persona que estuvo el día viernes aquí, que se llama Amando, que es el presidente de la cuarta sección Buenos Aires. Yo le pregunto, señor, lo invito a que transparente los 70 mil pesos que usted cobra de agua potable todos los meses a los habitantes de Conalep, Pinos, Buenos Aires y Casa del Temblor. ¿Por qué el casarse con Juvenal Margarito? Por una simple y sencilla razón. Ellos tienen que pagar impuestos y no al municipio, federales, a Hacienda. ¿Cuál fue el trato? Bueno, que ellos siguieran manteniendo a la gente que no está informada, porque la gente no es tonta, la gente no está informada, para que ellos pudieran sacarles esas deudas. Y sigo diciendo, y lo seguiré diciendo, la Casa Blanca de Marcelino Méndez en San Antonio de la Cal. ¿Cómo? También tenemos una Casa Blanca en San Antonio de la Cal. Cuando gustes, puedes pasar por la Ribera del Río y la única Casa Blanca nueva que se ve es la del señor exregidor de Hacienda. Ah, mira. O sea, por eso te digo, no hay que tomar todas las versiones. Creo que hoy lo que se está haciendo en San Antonio jurídicamente puede proceder. Estamos ahorita en Sala Superior nosotros, estamos luchando porque realmente las elecciones de los representantes seccionales para integrar este Consejo Municipal Electoral se den de la mejor manera. Dime, en una colonia donde viven 700 personas, por algún jochupo que hicieron, 20 personas nada más elijan a sus representantes. Eso es increíble. Y lo siguen validando. Claro que sí. Vamos a una pequeña pausa. Alfonso Esparza Hernández, habitante de San Antonio de la Cal. Auditorio, le recuerdo, hay otros medios también por los cuales ustedes pueden ponerse en contacto con nosotros. ¿Cuáles son? Por supuesto que son las redes sociales, dos cuentas, una en Twitter, otra en Facebook, donde también damos a conocer todo, todo el contenido de los programas que se transmiten a través del canal 152 de Cable. Hacemos una pausa, pero regresamos de inmediato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!